Música 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 Señores y señores bienvenidos a la escorpión suelto en Veracruz Desde esta pinche Que quieres? Tómate la chica madre Ja 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 No hombre si venias preparado rápido eso Tu de que juegas? De pelota? Si Cuantos años tienes? Quince Ah no no doy fotos a menores de edad de grasa Ah por que no la tomaste? Ah tu si eres cancha reglamentaria A ti si te doy lo que quieras No me estes agarrando las nalgas Si me gana mas pinches veracruzanos calientes Como se llama tu nombre? Roger Roger de que juegas? Primera base Y si les vas a romper su madre hoy a estos huesos o no? Claro 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 Ja ja a ver si es cierto pendejo Ja 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 Déjame saludar al zurdo Que paso zurdo? Ja ja como estas bien? Como estas? Bien bien aqui estamos ya sabes Hoy vas a pichar? No ya no ojalá pudiera yo pichar chingar Pincha porque estos huesos estan bien penderos No ja 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 Ah para ganar la Nicaragua los chingaba yo ahora oye si Eso ja 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 Oh mira vamos a meternos a las entrañas A los pichos vestidores Tus compañeros estan encuerados? Vamos a descubrir como son los vestidores de béisbol Ah estan en concentracion estan concentrados Ahorita les voy a dar una platica motivacional Voy a robar un casco esta bien? Miren los pinches cascos Porque les meten unos chingadasos luego a los béisbolistas que estan cabrones Soy mira son nuevos Estos güeyes que son muy buenos? Pues mas o menos ahí van Va a ser campeon mexico Va a ser campeon mexico Va a ser campeon mexico Quien es el bueno de estos güeyes? El cuarto bate El cuarto bate Donde esta para romperle su madre? Ah por ahi esta escondido por ahi te vio Eso asi me gusta que me tengan miedo Canto de todos cielito lindo reggaeton chunchaka rap Cantate el himno nacional de Nicaragua Ay ni te lo sabes pendejo Mira ah lo tiene chiquito Mira ahi estamos Mira para que veas el tamaño del micro y hasta tres cabron Como va todo a nivel de campo? Muy bien muy bien Te estas tomando la foto o que? Claro Tome una foto sexy Que me dijo mi hija Que le dijo tu hija? Que le tome una foto pero que tambien se le vean los tenis Pero que parte de mi cuerpo quiere tomar fotos señora? Los tenis dorados Ah pero tengo otras partes mas doradas Ya 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 paso su platico motivacional o que pedo? Como se llama tu nombre? Raul Raul de que juegas Raul? Quietate pendejo estamos haciendo una entrevista Receptor Receptor Y eso como se juega? Agachado Agachado Ah pues tu especialidad cabrón Oh mames estos se ven bien sanos culero Huevo cabrón huevo Que estan chupando? Ah del barato muy bien Huevo 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 Barato pero que a pendeje no? Tienes a la estrellita de aqui? No aqui no hay estrellas Ah y eso dicen los pendejos casi siempre Ja 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 ¿Eres como de los que más ganan aquí o qué? No, ¿qué va? ¿Cuánto ganan así? Ahorita nadie se entera. ¿Qué confianza? Como unos mil pesos. ¿Mil pesos qué? ¿La tirada de bola? Ojalá. ¿Quién es el más pedo de tus compañeros? La mamba. ¿La mamba? ¿Dónde está la mamba? ¿La jefa? A ver, venga, venga. ¿Cómo se llama su nombre? Fabiola. Fabiola. ¿Qué tranza con estos indigentes que se puso a jugar béisbol? No, pues vamos a competir el día de hoy para lograr, tratar de sacar el primer lugar en esta serie latinoamericana. ¿Y vamos a ganar o no? Tenemos que ganar. Eso, ¿qué traen los nicaragüenses? No, pues traen mucho power también. ¿Es cierto que el Nicaragua no existe? ¿Son los papás? Espérame, voy a saludar a uno bien mexicano. ¿Cómo estás, De La Rosa? Todo bien, ¿y tú, pa? ¿De dónde eres? ¿De Estapalapa? ¿Aquí de Veracruz, Veracruz? ¿De dónde? Yo soy dominicano, pero ahora mismo soy veracruzano. A ver, pues te parece, es un chingo. Tiene muchos paisanos tuyos por ahí. Sí, yo hay uno cuantos, vieja. Oye, ay, eres güero. ¿Eres güero natural? No, natural, pero sí, algo parecido. ¿Y de qué juegas? Yo soy pinche. Ah, eres pinche. Uy, le estás haciendo la competencia al otro. ¿Quién es mejor? El chavo es mejor. Ay, sí, pinche. No seas barbeiro, güey. Ya te aceptamos, no hay pedo. No, él es mejor, él es mejor. Indiscutiblemente es mejor. ¿Qué pasó? ¿Qué hay, compadre? ¿Es locutor? Locotor, locotor. Locotor. Oye, ¿y de qué juegas? Ingen. ¿De qué? Ingen. ¿Eres pinche, puta, pu... ¿Qué pinche equipo de puros pitchers o qué, güey? ¿Alguien batea, alguien cacha, alguien... ¿Cuántos pitchers son? Como quince o diecisiete más o menos. Diecisiete, ¿y de todos nos hace uno nomás? ¿Qué pasó, pinche Leonardo DiCaprio? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿No sabía que también jugabas béisbol? Así es, ya ves. Oye, ¿y de qué juegas tú? De batedor designado. Batedor. Ay, ¿y eso cómo se come o qué pedo? Ah, puro batear. Puro batear, nada más. ¿Y le pones como peso o qué es esto? ¿O esta es tu dona para el cabello? No, es peso. Bruce Willis nos acompaña el día de hoy aquí en Veracruz. Bruce Willis, ¿cómo va todo? Bien, bien, bien. Oye, aprovecho ya que dice mi hija que eres famoso. ¿Cómo se llama tu hija? Camila. ¿Cuántos años tiene? Quince. Ah, no me interesa. Oye, una pregunta. ¿Qué número calzas? Uy, muy grande. Pregúntale a tu hermana. ¿Quiénes estos? Estos juegan solos, güey. No, me gustaron para jugar. Te los presto ahorita. Huelan, cabrón. Así le vas a pegar y antes de que caiga la pinche bola ya recorriste todo el diamante. ¿Quién es así como que hay que respetar, no? Dicen que aquí se hace la jarocha también. ¿Quién tiene la jarocha de tus compañeros? ¿Aquí no se venden el vestidor? No, aquí no hay baño. Ja, ja, chinga. Espérame, espérame. Giovanni, Giovanni Dos Santos. ¿Cómo estás, Giovanni? Ay, este güey, este güey es el del varo. Tiene, tiene oro por todas partes. Mira, ya nada más te falta eso. Te faltan mis tenis. Combina con tus dientes, con tus aretes y con tu cadena. Me regalan hasta celulares aquí, cabrón. ¿Quieres un celular? Los mexicanos regalan celulares. Tiene, güey, te lo regalo para que te lleves un souvenir de acá. Eso, eso. Chido, nos vemos. Es tuyo, güey. No, es tuyo, no se lo regreses. Es tuyo. Yo te lo regalé, lo regalado no se vuelve a regalar. Él me lo regaló, ni modo que se lo regrese. Yo te lo regaló, no lo regreses. Chamaco, espérame, chavo, chavo. Espérame. ¿Qué onda? Tú eres como la estrella, ¿no? Juvenil de este equipo. No, yo nada más coordino. Ah, coordino. ¿Tú jugaste con Hernán Cortés en la primaria? Con Cristóbal Colón. Ay, ¿qué tal, güey? ¿Era buen pedo? Claro. Entraron por aquí, por Veracruz, ¿no? Por supuesto, con las tres carabelas. ¿Ya calentaste? Ya. Empezado el juego, ya estás sudando como gorda en carnicería. Estírale bien, cabrón, por si no te va a dar. ¿Comiste plátano? Lo de la estuche. Peluche en el estuche, güey. ¿Qué traza? ¿Por qué tan solita? No, pues ya ves. ¿Qué vas a hacer al rato? Pues lo que me invitas es... Ay, ya ves. Oye, ¿tú ves de qué la giras aquí o qué? Ah, pues yo la giro del Club Tobis de Acayuca. Tobis de Acayuca. Pero, ¿cómo que tú eres el club solita o qué? No, no, no. Formo parte de la directiva. Ay, ¿eres la directora? No, no, no la directora, parte. ¿Aparte? ¿Qué parte? Pues la presidenta. La cabeza, la... Oh, la presidenta, espérame. Ya de aquí soy. Ay, alguien traiga... ¿Quién atiende a mi presidenta? Oye, ¿y qué es lo mejor? ¿Quiénes son los mejores jugadores que tienes? No, pues todos, todos. Ay, eso dices nada más para no hacerlo sentir mal. No, la realidad es que los triunfos son en equipo y, bueno, es parte de un trabajo en conjunto. Bueno, ¿quién es el más malo? Así que dices, este güey no sé por qué lo contratamos. ¿Para quién? No, no es cierto. Dinos, se enoja el cubano, no hay problema. Ah, no te quedas cubano. ¿Quién es mejor? Él. ¿Y quién va a jugar hoy? Yo. Me da gusto. Eres malo, pero gandalla, ¿no? Sí, a huevo. Eso, me da gusto que te estés tomando fotos en lugar de estar calentando. Sí, a huevo. Esta es la pinche irresponsabilidad. No, mi vieja me regaña porque me quedo aquí viendo el teléfono a la tarde, viendo a ti, putas pendejadas, mira. ¿Ah, qué salta? Dile, ¿acerto? Pues sí, dile, ¿sabes qué vieja? Soy gay. No, que no sepa. ¿Cómo estás? ¿Es cierto que va a regresar el águila aquí a Veracruz? ¡Qué chingón, cabrón! El equipo más añejo de béisbol regresa a su casa. ¡Felicidades! ¿Cómo estás? Yo soy el pulpo. ¡Qué gusto verte! Para los pendejos que no sepan, es la pinche leyenda viviente. El mejor shortstop de la historia del pinche mundo. Quiero decirte que me pusieron el bote del pulpo y eso es para todos los caballeros porque tenía gran habilidad para afiliar. A los caballeros. A los caballeros. Si a las damas las invitaba al cine. ¡Ah, esa es la actitud! Oye, tus TVs están espectaculares, Scorpión. Son de oro puro. Ustedes no lo ven porque están en radio, pero imagínense, no tienen así incrustaciones de diamantes. Un honor siempre estar con mi pinche banda. Veracruz no fue la excepción. El Scorpión Dorado estuvo aquí presente. Ya saben, suscríbase, síganme en el Twister y que viva el pinche béisbol ahora que se puso más de moda con nuestro preciso peluche de la estuche. ¡Ay, con Superman! Soy un jugador, soy un jugador estrella. Eso, saludo, saludo. ¿Cómo se llama tu mamá? ¡Ah, ya me acordé, Lely! Estuviste increíble. Casi me habló por mi madre. ¡Ay, con Superman! ¡Claro que sí! ¿Dónde? ¿Puedo tomar una foto, por favor? Pues yo creo que sí. Depende de tu capacidad. ¡No muevan, coño! ¡Ay, sí, a huevo! Ahorita se van a quedar parados. ¡A huevo! ¡Peluche en el estuche!